Hola, hoy vamos a hacer un pastel de nemos, van a elegir muchas frutas Mira, estas son las aguas, están muy buenos Miren, lo ponemos aquí, lo ponemos más frutas Hoy, hoy lo ponemos un pan arriba, un pan abajo y justo a ti Ahora lo vamos a poner, quemar todo el helero Haces una leña así Oye, hace un pastel de nemos, ¿sí? Vamos a poner muchas frutas aquí Vamos a poner ananas Uno, uno más aquí ya Vamos a poner kiwi Ponemos más frutas en nuestra vida Podemos andarnos por aquí abajo Ahora sí ya quedó mi pastel Bueno, adiós, hasta la próxima Esto lo pesaría una semilla Adiós, hasta la próxima Ahora me comeré la fruta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!